¡Suscríbete! No tengo miedo de que vengas, a quien me agarres el pelo No tengo miedo de que vuelvas, a echar mi ropa por el suelo Temor que yo tenía de todas las tonterías que pasaron por mi vida Ya se quedó en el recuerdo, porque yo no creía que existiera algo así Y si ahora no tengo miedo, yo te lo debo a ti Por eso quiero que te quedes, así de bien yo me siento Me gustaría que alteres cada rincón de mi cuerpo Si pretendiste asustarme, van a intentarlo de nuevo Que mientras pasan los días, yo más valiente me siento No tengo miedo de tu boca, no tengo miedo de tu cuerpo No tengo miedo de tus contas, no tengo miedo de tus besos No tengo miedo de que vengas, a quien me agarres el pelo No tengo miedo de que vuelvas, a echar mi ropa por el suelo No tengo miedo de que vengas, a echar mi ropa por el suelo No, no tengo miedo, no tengo miedo de tu boca No tengo miedo de que vuelvas, a echar mi ropa por el suelo CC por Antarctica Films Argentina